¿Qué pasa con las madres de los pacientes prematuros? ¿Qué pasa con las madres de los pacientes prematuros? ¿Qué pasa con las madres de los pacientes prematuros? Y aparte se va con alguna clase de tejidos, de pintura, de música, para darle un poco más de alivio a esa etapa de su vida donde tiene su hijo enfermo. Nosotros vamos preparando a estas mamás porque a veces la internación es muy larga. Entonces vamos preparándolas, digamos a cómo estar con su bebé, qué es lo que necesita su bebé, que lo conozca bien a su bebé, que no tenga miedo para cuando se vaya a la casa. También le damos un taller de reanimación para padres, o sea una reanimación cardiopulmonar que es para padres para que si tienen algún evento adverso, digamos, puedan ellos tratar de solucionarlos en su casa hasta que lleguen, digamos, al hospital. O sea, acá en este lugar se dan muchas charlas para ayudarlas a las mamás a que conozcan toda la patología de su bebé y sepan y no tengan miedo para cuando se vayan a la casa. Estamos, ya va a ser un año porque lo tengo a mi hijo internado en terapia pediátrica y la verdad que nos trataron muy bien a mí y a mi hijo, es una excelente atención. La primera vez que soy mamá y me tocó esta experiencia, estar lejos de mi casa, alejada de mi familia, que no sería casi de Montero. Y la verdad que me trataron muy bien, tengo la enfermera siempre cuando en mal momento, siempre me apoya, me dan consejos. La enfermera es muy buena, digamos, dentro de todo es como que son una de las familias más porque nos apoyan en todo, uno está mal, siempre está en ella. Y bueno, y en el hogar es como, como decía mi amiga la Jessy, es como tu casa, es como tu casa porque cuando tu hijo se pone mal, lamentablemente sí o sí necesita quedarte aquí y bueno, y uno ya tiene dónde dormir o dónde despejarse porque somos varias, no somos una o dos, somos muchas. Bueno, acá más que nada se trabaja con la parte emocional, hay mucha carga emotiva, se trata de acompañarlas en sus mamás, contenerlas sobre todo, a veces llegan cuando recién ingresan, llegan en muy mal estado emocional, ellas desbordadas, desbordadas y eso ocasiona muchas otras cosas. Entonces a veces también hay que intervenir en el trato, en la convivencia, todo entre ellas. Pero es con lo que más se trabaja con la parte emocional y hay que contenerlas, también se hace la parte de, necesitan curaciones porque hay muchas mamás que son cesareadas, entonces necesitan curaciones, necesitan medicación y necesitan apoyo, acá también tienen apoyo psicológico. Así que es un espacio, una alegría para nosotros, bueno, cumplir este aniversario porque es un espacio que nosotros pensamos que tiene que estar disponible para que la mamá y la familia pueda compartir momentos cerca de su hijo cuando esté enfermo.